Hola gente, mi nombre es Martín, hoy vamos a hablar de un plugin de BIM que está muy lindo, suelo usar bastante, que es básicamente Docker Tools, ¿bien? ¿Qué es lo que hace Docker Tools? Bueno, básicamente me permite ejecutar Docker desde dentro de BIM, ¿sí? En este caso vemos que yo no tengo ninguna instancia corriendo, si hago el menos A vamos a ver que tengo varias instancias detenidas. Ahora bien, en este caso yo tengo un proyecto, estoy trabajando sobre un proyecto básico de Elixir y Phoenix, ¿bien? Si yo lo quiero ejecutar acá debería de escribir mix run phx.server, pero hay un problema y es que no estoy ejecutando PostgreSQL, el contenedor de PostgreSQL no lo estoy ejecutando. Lo que se haría normalmente sería Docker Run, PostgreSQL, etc., ¿sí? Para lanzarlo. Como yo ya tengo una instancia, ¿sí? Como yo ya tengo una instancia de PostgreSQL acá, lo que puedo llegar a hacer es volver a lanzar esta instancia, pero lo vamos a hacer desde dentro de BIM, ¿bien? ¿Cómo lo hago? Bueno, con esta herramienta se llama Docker Tools, simplemente nosotros podemos poner Docker Tools acá, ¿sí? Y vean que ya me da varias opciones, lo abre, me permite establecer el host hacia donde se va a conectar Docker, ¿sí? Me permite cerrarlo también, activarlo y desactivarlo, ¿bien? Obviamente, como todos Plugin de BIM, se termina mapeando, ¿sí? Hay que hacer un mapa para poder ejecutarlo de una forma más rápida, ¿bien? En este caso el mapeo que yo hice es la tecla líder más la de mayúscula. Vean que me lo muestra, la salida es exactamente igual que en la terminal, pero me permite, por ejemplo, con el comando, con la tecla S, ya me permite iniciar el contenedor, ¿bien? En este caso lo acabo de iniciar, también podría, por ejemplo, iniciar el contenedor de Ubuntu, si quisiera. Con la tecla D lo puedo llegar a detener, ¿sí? Al contenedor, lo mismo con Postgres o con el que sea. Vamos a iniciar nuevamente Ubuntu y con la tecla mayor que, ¿sí? Con la tecla mayor que me permite enviarle comandos al contenedor, ¿bien? En este caso vamos a hacer ls-barra, ¿bien? Y vean que acá abajo ya me está mostrando toda la salida del contenedor, ¿sí? Ha ejecutado básicamente el comando dentro del contenedor que yo le pido. Entonces es mucho más rápido que tener que andar haciéndolo desde la terminal, ¿bien? Si yo en este caso ahora quisiera, vamos a ver acá, si yo en este caso quisiera iniciar mi proyecto, ¿sí? Mix phx.server, me dice que no tengo PostgreSQL activo, ¿verdad? No hay una base de datos PostgreSQL activa. Bueno, ¿cómo lo hago entonces? Mostrando cómo lo acabo de hacer. Vamos a cerrar esto un poquitito, esconder esto, ¿sí? Simplemente presiono la S y ya me inicia el contenedor de Postgres, ¿verdad? En este caso si vuelvo a ejecutar el comando, van a ver que ya no me tira esos errores de conexión. Simplemente se ha conectado porque pudo acceder al contenedor, ¿bien? Bueno, ¿qué comandos tiene esto? En este caso vamos a detener este, vamos a detener Ubuntu también. Si nosotros presionamos el símbolo de pregunta, vemos que acá nos tira todas las opciones que tiene, ¿sí? Iniciarlo, detenerlo, reiniciarlo, eliminarlo con la X, pausar el contenedor, despausarlo, ejecutar un comando, mostrar los logs. En este caso yo acá, si inicio Postgres, ¿sí? Y presiono la tecla menor que, me va a mostrar todos los logs de la base de datos. Eso está bueno por si llegamos a tener algún problema de conexión. Simplemente venimos al log y vemos qué es lo que ha pasado, ¿sí? Bueno, gente, por ahora quería mostrarles eso, ¿sí? Tenemos un par más, podemos establecer filtros como queremos, como vemos acá, refrescar la lista, etc. ¿Sí? Así que los invito, si quieren revisarlo, si quieren verlo, es un plugin bastante, bastante útil, que acelera mucho el trabajo con contenedores y con Docker dentro de BIM. ¿Sí? Bueno, nos vemos la próxima, espero que se haya entendido. La página, antes de olvidarme, para descargarlo, vamos nuevamente. Es Docker Tools y vamos a poner BIM previamente. BIM Docker Tools es la primera opción que tenemos y acá está, ¿sí? El plugin, simplemente venimos acá, instalamos según el gestor de paquete que usemos y ya lo tendríamos hecho. Bueno, gente, ahora sí me despido, espero que se haya entendido. Nos vemos la próxima, hasta luego.